¡Atención! Diki DJ D, estamos feliz En Reventun, el nuevo programa de entretenimiento Sin previo aviso, y en unos segundos, nada volverá a ser lo mismo Evidente, mal, totalmente mal, porque no puede ser que en los últimos tres partidos de Panamá Panamá reciba nueve goles, tres por partido No sé de qué estamos hablando Ya el señor Thomas Christensen tiene un año trabajando con la selección de Panamá Y no encuentra la fórmula de fortalecer la contención y la defensa Porque es allí donde está nuestro talón de Aquiles En la contención que no marca Y también la línea de defensores que prácticamente el día de hoy quedó con varios lesionados Cambios tardíos, el tema de cambios también Pésimos cambios, pésimos cambios Porque al final sacas un gol como Rolando Black Porque te estaba jalando marca Entra Fajardo, que sigues insistiendo con el mismo jugador No marca la diferencia Una jugada de cabeza prácticamente que pudo empatar el partido Entiendo el capricho también de Agdiela Yarsa De que no sea titular Un hombre que tiene larga zancada Que tiene marca, que tiene músculo en el medio campo Carraquilla no le dan la contención Sin embargo cuando entró a Yarsa se vio mucho mejor Adelante, no encontramos defensores Y yo te lo adelanto Nino Que ya Tomás Cristian Sen se vaya quitando de la cabeza ese capricho De no querer a Ariano De no querer a Roberto Chen De no querer a Fidel Escobar Y al propio Román Torres Al propio Román Torres Porque en la octagonal nos va a ir peor Nos va a ir peor Esto es la crónica de un fracaso anunciado Si no corregimos desde ya Destruido en segundos ¡Click la puse! ¡Hus! 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 ¡Hus!